El juez atento, arranca la alargada un poco mala para el 3, Borian, tiene problemas y se queda en la última colocación, salta Lippi Lorenzo, el favorito a tomar la punta, ataca por la parte central de la cancha, el Jemper High Purple, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro, Rocher, en el cuarto intenta meterse por la parte central de la cancha, Big Light Boston, hacerlo por dentro, Gladdad, más atrás viene apareciendo el número 8, el Jemper Belmond Ray, se queda el número 3, el Jemper Borian, en la última colocación, Lippi Lorenzo por la parte externa, por dentro, Rocher, pelea en el primer lugar, en el tercero High Hard Purson, en el cuarto Belmond Ray, en el quinto por la parte interna, Gladdad, luego intenta mejorar el número 4, Corsier con Track, más atrás se viene quedando Big Light Boston, mientras que en el último aparece Borian, bastante lejos, en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Lippi Lorenzo adelante, allá viene por la parte externa, High Purple, y el 8 Belmond Ray a tratar de buscarlo, Lippi Lorenzo se defiende en punta, cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, por fuera, Belmond Ray destaca y se va al primer lugar, se queda segundo Lippi Lorenzo que intenta regresar a la pelea, en el tercero aparece el número 9, High Purple, dominando el número 8, Belmond Ray, ataca Lippi Lorenzo nuevamente por la parte interna, Lippi Lorenzo contra Belmond Ray que se defiende, domina Belmond Ray por pescueso, insiste Lippi Lorenzo nuevamente por la parte interna, Lippi Lorenzo contra Belmond Ray, aquí está la raya por fuera, Ganova Belmond Ray, segundo Lippi Lorenzo, tercero con Cher Contra, cuarto para High Purple.